¿Qué onda, raza? Ahí les dejo el video de cuando fui de cacería al venado. No case, pero como me divertí. Ahí les dejo unos clips de unos venados. Y me salieron unos guajolotes salvajes también. Un zorro, un foxy. Y una pinche vibra de cascabel que casi me chinga. Ahí les dejo unos clips para que bachen. Esta madre y nomás bachen como se están poniendo aquí este jale. Aquí voy ahorita en la carretera. Se están poniendo bien feo la nieve y el aire. Voy bien quedito porque no se mira. Voy a 45. Ya está valiendo churro este jale. A ver si llego a la casa vivo. Está poniéndose feo. Bueno, ahí les dejo los... Aquí llegando a la casita. Lo bueno que llegamos con bien. Pero hay puro lleno en la carretera. No te explico, puedo pedir perdón. Pero no lo remención. Tú sabes que era un cabrón. No tengo solución. Desde que no te tengo. Aunque me mires riendo. Por eso voy y vengo. No me conozco. No me conozco. No me conozco tu boca. Besándome en la cama. En el estudio y en la troca. No se viaja loca. Ni se me volvió. Segundo día de cacería. Ayer no nos tocó. Casi, casi estuve a punto de chingar uno. Pero mire yo que había otro cazador cerquitos de mí. Y se tronó un venado que yo traía. Una venida, pero así es. Ahora vamos a sacarlo. Está bonita la mañana. Ahí no podemos ver. Está bonita la mañana. El tercer día, dos días más. Y se acabó. Se le puede agarrar a uno. Pero está bien a toda mar. Aquí la vista. Como quiera. Ahí viene el río. Y allá. La vuelta aquí. Y se arrepía. Para qué lado. Allá. Está un pueblito. Fort Summer. Los venaditos. Esos son antílopes. Los venaditos. ¿Qué? ¿Pero qué? Estás acá. Los venaditos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Estaban en propiedad privada Ahí no puedo hacer nada Ahorita en la mañana estaban en propiedad pública Pero a madres se vinieron Y cruzaron el río Ellos están allá muero El cuarto día Y nada, cero Estoy echando gasolina para Ponerme pilas ahora Me dio un pinche ganadito con unos cuernitos chiquitos Ya es legal para tumbarlo pero Me quise esperar todavía ahora Ya no más mañana ya estuvo, se acabó la temporada Ha estado duro estos pinches días Para ver cómo va ahora Si no... Lo que casi piso en las calles Ay, mamá No, 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 no Ay, güey Garito me mata la culera Acabé de mirar Unos veladitos que van subiendo por la montaña